Con la llegada del Halloween se propicia la brujería, la hechicería, el esoterismo o la espiritualidad, siempre en busca de cambios, por lo cual es importante adentrarnos a este mundo que pareciera mágico pero existe. En la recién edición del programa Cambios se analizó de la mano de especialistas en materia el sentido por el cual la gente se acerca a ellos como una forma de sanar y encontrar su rumbo, pero es evidente que para hacerlo efectivo o certero se requieren cambios. A veces caen en el pensamiento mágico y creen que con una tarjeta y entonces yo les voy a decir fíjate que tu vida va a cambiar a partir de hoy sin que hagas nada y eso no va a suceder, nosotros acompañamos a las personas a que encuentren justamente el bloqueo que necesitan trascender, sanar y poder entonces manifestar cambios diferentes y situaciones nuevas en sus vidas, pero siempre lleva, como bien dicen mis compañeros, un proceso físico, energético, mental, emocional, espiritual, un cambio de mentalidad, conciencia y siempre es una corresponsabilidad, nosotros como especialistas, con nuestro consultante o paciente. Si bien en este camino esotérico, metafísico, espiritual, holístico, místico o como lo quieran llamar, existe magia, no es lo que te llevará a tener eso que buscas, sino tienes un trabajo interno que te lleve a ese cambio verdadero. Tengo la misma hambre de evolución, de querer hacer más, de querer empezar a vivir una vida mejor, porque creo, estoy convencido de que cuando logras vivir una vida mejor a través de todo lo que hacemos, empiezas a crear conciencia contigo mismo y empiezas a transformar muchas cosas. La magia que viven nosotros mismos es a través de qué hago con el conocimiento de mí mismo para transformar, ¿no? El tarot ha sido muy satanizado, con mucho dogma por medio de las religiones a través de la historia, y no hablemos de las épocas de las cruzadas, ¿no? Donde es un instrumento, es un instrumento. Los especialistas dedicados a esto son solo una guía que te ayuda a encontrar en tu interior ese destino que tienes para poder avanzar, pero evidentemente toda persona necesita cambios.